¿Por qué les digo que se aprendan el código arancelario? Porque va a ser la primera pregunta. Siempre lo digo, traten de identificar cuál es el código arancelario de su producto. Todo producto que usted quiera exportar hacia los Estados Unidos tiene un código arancelario. Esta botella de agua tiene un código arancelario. Este marcador tiene un código arancelario. Estos códigos son totalmente universales. Entonces, ¿por qué les digo que se aprendan el código arancelario? Porque va a ser la primera pregunta que les va a hacer el agente aduanero o el agente de la carga que le va a recibir la carga en Estados Unidos. Y le va a preguntar cuál es el código arancelario del producto que usted está enviando.